Estamos en un espacio acondicionado para que pongas a prueba tu fuerza y motricidad. Siente la adrenalina y supera todas las pistas de obstáculos. Nos encontramos aquí con Diana en Space Jump. Diana, ¿cómo estás? Hola, super bien, contentas de tenerlos acá. Para nosotros es una experiencia agradable que hagan parte de nosotros y que les muestren a la comunidad Bayuna que hay diferentes zonas de diversión y esparcimiento para venir con sus grupos de amigos, familias, tíos, abuelos, porque aquí no tenemos restricciones de edad. Ahora me encuentro con Jan Carlos, él es uno de los guías de este parque. Bienvenido a las cámaras de Zona Joven Colombia y cuéntanos qué actividades podemos disfrutar aquí en Space Jump. Hola, mira, en Space Jump contamos con una cancha de dodgeball, una cancha de básquetbol, una pared de escalar que está en la parte de atrás de nosotros. También hacemos actividades para cumpleaños, la cola de dragón, actividades que compartimos con los padres, los abuelos, niños pequeños y entre otras actividades que hacemos acá, para como hacer retos para que los niños, darles un incentivo para que se disfruten y gocen más de este parque. En este momento me encuentro en Space Jump con los visitantes de este maravilloso lugar. ¿Cómo te llamas? Juliana. Santiago. Ahora cuénteme, ¿qué es lo que más les gusta de este lugar? ¿Venir con la familia, divertirse, reír, brincar? ¿Qué es lo que más les gusta? Pues venir con mi familia, divertirse, a pasar un momento chévere, a brincar un rato, a sudar, a sacar todo el estrés. Así es. A mí me gusta venir acá porque es muy chévere y la primera vez que abrí en este lugar yo me sentí súper activo. Y también es rico pasar acá con la familia, amigos y ya. Nosotros nos quedamos aquí ejercitándonos y a la misma vez jugando en Space Jump. Y no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales y también en YouTube como Zona Joven Colombia. Activen también las campanitas de notificaciones para que estén súper atentos cuando subamos video. ¡Gracias!